Y vaya diferencia el número de goles para ti. Ahora cinco goles en cinco partidos. ¿Qué ha cambiado en tu juego, en tu opinión? No, estoy muy feliz por los goles, pero creo que hay que resaltar el trabajo que está haciendo el equipo. Creo que los compañeros están haciendo un gran trabajo. Gracias a eso yo también estoy llegando a los goles, que para mí es muy importante. ¿Puedes explicar la celebración del gol también? No, la verdad que no lo podía creer. Estaba muy feliz y nada, solo buscaba a algún compañero para abrazar. ¿Limpiando botas también? Sí, sí, con Joel Linton. Qué bien, me encanta.